Y a mí a veces me resulta hasta insólito lo que plantea el presidente del Consejo Liberante desde lo político, cuando él dice que en las elecciones ellos sacaron el 50% y el resto de las fuerzas políticas se dividieron. Un poco Unidad Ciudadana, un poco el Frente Renovador, en una elección sacó 30 puntos, en otra sacó 25, que nosotros con el 10% no deberíamos tener dos concejales, en fin. Una serie de elucubraciones, descalificando también lo que vota la gente, pero, a ver, desconociendo y negando que nosotros, los 10 concejales que estamos justamente en el bloque de enfrente, en el interbloque si se quiere, y así podemos decir que no en todos los temas, pero cuando se trata de cuestiones que nosotros tenemos que plantarnos como oposición, estoy orgulloso que así sea, como por ejemplo, este tan trillado y tan mentado asunto de la termoeléctrica, donde tantas veces hemos hablado del tema, se quiere aprobar un proyecto que a todas luces es ilegal, porque viola la ordenanza que prohíbe la erradicación de empresas de categoría 3. O sea, para que quede claro de una vez por todas por qué no le damos coro, por qué no legitimamos un proyecto que a todas luces es violatorio de una ordenanza. Y nos acusan que actuamos en conjunto, que nos dejamos arrastrar, que a pesar de tener distinto color político, somos oposición. Y como oposición vamos a seguir actuando, tanto en ese tema como en otros, y esperemos que el año que viene, como fuerza política, como alianza, digamos en un frente electoral, que pueda desalojar por la vía democrática a Luciani del municipio, a Vidal de la gobernación y a Macri de la presidencia. Porque cuatro años más de Luciani, cuatro años más de Macri, que Dios nos proteja, que Dios nos ampare. Bueno, contundente la definición. Sí, lo que estoy viendo, desde, diría yo, prácticamente mitad de año hacia ahora, son muchas coincidencias en los distintos espacios peronistas, referenciados en lo que llaman la sanidad impopular. Y he literalizado alguna vez en la radio, diciendo, bueno, el peronismo en conjunto, digamos, está decidido a volver a gobernar. Me parece que se han dado varios pasos en ese sentido. Sí, totalmente. A ver, a nivel nacional, seguramente, y espero que así sea, el Frente Renovador será parte de un frente electoral y aportará los equipos técnicos que los tenemos. Se me ocurre, y me atrevo a decir, que un gobierno, digamos, que hoy está referenciado en el peronismo, con el Frente Renovador, con la Unidad Ciudadana y otros sectores, no va a llegar para improvisar como ha ocurrido con justamente la actual gestión, donde Macri puso a los amigos y a un par de empresarios para llevarnos a este desastre de empobrecimiento, de desocupación, de inflación, y digamos, otros tantos males que está sufriendo la sociedad. De hecho, el Frente Renovador, a todas luces, tiene un muy buen equipo en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo previsional. Es decir, sabemos muy bien a dónde tiene que ir el país en el caso que nos toque gobernar. Insisto, seguramente en alianza con otros sectores del peronismo que también tienen sus cuadros técnicos y de los mejores.